Bueno, seguimos acá en Conjura Rebelde, siendo las 15.04 de esta hermosa tarde de sol, en vivo por Radio Rebelde AM740, y es el momento ahora, de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz, de llevar adelante la columna de Género y Feminismo Popular. Bueno, estamos con nuestra agenda propia también, la semana pasada comentábamos en la entrevista que realizamos que una de las principales demandas del movimiento feminista que seguramente se va a plantear con fuerza en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se va a desarrollar ahora, en el mes de octubre en San Luis, es el tema de la justicia. Esta justicia de la que tanto se habla y que se encuentra tan alejada de las demandas populares. El feminismo popular viene planteando la necesidad de una verdadera reforma judicial feminista con perspectiva de género, pero no solamente eso, sino también garantizar un real acceso a la justicia para quienes se encuentran atravesando una situación de violencia de género. Un acceso a la justicia que sea cercano, que brinde información, patrocinio, acompañamiento, recursos judiciales sencillos y rápidos, que no nos discriminen ni estigmaticen, y principalmente que den una respuesta efectiva, sin revictimizar ni emitir juicios de valores hacia las mujeres que deciden acercarse al Poder Judicial para solicitar ayuda. Pero para hablar de esto, tenemos ahora en línea a Julieta Costa Díaz. Ah, la estamos llamando a Juli. Bueno, la entrevista del día de hoy es para Julieta Costa Díaz. Ella es subcoordinadora del Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. La estamos llamando ahora, a ver si nos atiende, para que nos cuente un poco de qué se trata este Centro de Justicia de la Mujer y cómo están abordando las situaciones, cuáles son los recursos que aportan, y convenios que se están realizando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí la tenemos en línea. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Igualmente. Gracias a vos, Juli, por atendernos acá en esta tarde en Conjura Rebelde. Y bueno, venía comentando recién que una de las demandas más fuertes que seguramente sucedan en el Encuentro Nacional de Mujeres, Plurinacional, que se va a llevar adelante en octubre, es el tema de la justicia y el acceso a la justicia. Bueno, vos sos subcoordinadora del Centro de Justicia de la Mujer, así que bueno, queríamos que nos des tu visión de esto y que nos cuentes un poco de qué se trata este Centro de Justicia. Bueno, este Centro de Justicia nace como lo que fue en su momento lo que es la oficina de violencia doméstica de la Corte. Empezamos a funcionar en el 2018 como réplica de la oficina, pero con la diferencia que sumamos todos los tipos y modalidades de violencia contempladas en la ley 26.485 del Centro. nace después de dictada la ley, la oficina de violencia doméstica es anterior y de hecho parte del trabajo de la oficina de violencia doméstica creo que fue una de las cosas que también impulsó a poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres y que era algo que estaba sucediendo y que bueno, que había que atenderlo. Y en la ciudad, nosotros somos parte del Poder Judicial de la ciudad, la titular del Centro de Justicia de la Mujer es Ana Salvatelli y a partir de esa gestión ampliamos a todos los tipos y modalidades de violencia. Es decir, que no solo atendemos casos de violencia de género en el ámbito doméstico, sino que también atendemos casos de violencia de género, por ejemplo, en el ámbito laboral o casos de violencia de género en el ámbito institucional, que son todas violencias que se dan y que son nombradas en la ley y que pueden ser atendidas por el Poder Judicial en este caso. Igual nosotros intentamos tener como una mirada más amplia de lo que es la justicia, que la justicia no sea como solo el acceso a la jurisdicción y a lo que es presentar una causa civil o iniciar una acción penal, sino que tenga que ver con el acceso a la justicia pensada en la justicia como la justicia social, como las herramientas que debería tener esa mujer para salirse de esa situación. Claro, porque una de las situaciones que se suelen dar es que, bueno, quizás quienes están atravesando una situación de violencia de género no se animan, no quieren o no se acercan quizás a hacer una denuncia o por experiencias previas o por estas concepciones que tenemos de que es una justicia lejana, que desconfían, que dudan, que ponen en cuestión la palabra, ¿no? Por eso la importancia de tener un acceso a la justicia así como lo mencionas y en términos más amplios. Sí, en términos más amplios y en términos de que cuando se accede a la justicia o por el centro de justicia de la mujer, lo que tenés es una entrevista con un equipo interdisciplinario que pone en contexto la violencia que la mujer viene a contar y que en el caso de iniciar alguna acción penal, por ejemplo, va acompañado con ese informe. Entonces le da fuerza a que, bueno, no es cualquier denuncia, el informe no está como dirigido a los hechos, cuándo te pegó, cómo te pegó, si había testigo, no había testigo, sino, bueno, a todo un contexto de lo que ya hay escrito, tinta y tinta gastada, escrito sobre violencia contra las mujeres y que se habló, aparte, que nosotros lo sentimos en el cuerpo todos los días más de una vez. Bueno, entonces el informe intenta acompañar esto. O sea, no es solo el acceso a la justicia de que te tomo la denuncia, sino que, bueno, si decidís denunciar, si para salir de eso, de esa situación, lo mejor es la denuncia, bueno, esa denuncia va acompañada con un informe y también va acompañada con otras acciones que tienen que ver con el acompañamiento psicológico después de hacer la denuncia, con también el asesoramiento jurídico, que a veces implica una denuncia. Nosotras sumamos patrocinio jurídico gratuito para las mujeres que vienen al centro, que es algo que muchas veces falta porque hacen la denuncia, pero bueno, después hay que seguir. Y también les decimos que es un lugar donde pueden recurrir otra vez. O sea, bueno, hicieron la denuncia, pero después si tienen dudas o si les llegó la orden judicial y hay a veces muchas órdenes judiciales que no se entienden por esto que a veces creo que todavía le falta a la justicia esto de, bueno, tener un lenguaje más claro y ser más accesible en sus resoluciones y tener muchas, hay muchos jueces y juezas que lo tienen y hay otros que no tanto, tener mayor perspectiva de género en sus resoluciones, bueno, que esas personas que están viviendo en la situación de violencia de género puedan volver al centro también para preguntar si no entienden alguna de las resoluciones o lo que se escriben en los juicios. Que muchas veces ni los jueces ni muchas veces hasta los mismos abogados como queda como ahí muy en el mundillo de ellos y se hace medio lejano al común. Claro. Y en relación a esto, bueno, la ley Micaela, la ley de capacitación obligatoria para todos los agentes del Estado, también ingresó en el Poder Judicial hasta hace pocos meses. Nuestra Corte Suprema no había hecho la ley Micaela o decía que no la iba a recibir por parte del Ministerio de las Mujeres. Entonces, ¿se está dando esto? Digo, ¿por qué es considerando lo que acabas de mencionar? Ahora se avanzó en ese sentido. Esto creo que fue el año pasado con la pandemia, tengo un poco trastocado los años, pero ahora se avanzó en ese sentido. El Ministerio y la Corte pudieron sentarse y ponerse de acuerdo en homologar este curso. Es cierto que la Corte tenía un taller de perspectiva de género anterior a la ley Micaela, que había surgido cuando ellos crean la Oficina de Violencia Doméstica, pero también es cierto que le faltaba y que, bueno, con la ley Micaela ya puesta en funcionamiento, bueno, se tenían que ponerse de acuerdo con el Ministerio. Ahora se avanzó en ese sentido y ya está. Nosotras como Centro de Justicia de la Mujer de Cava también somos las responsables de implementar la ley Micaela en el Poder Judicial de la ciudad. Y bueno, es algo que se está haciendo. O sea, para no caerle, hay muchos jueces que tienen mucha perspectiva de género y hay jueces que les faltan y yo creo que la ley Micaela un poco de lo que viene a espanjar es esto, o sea, que no quede por la voluntad de las personas tener o no perspectiva de género, sino que, bueno, que sea una decisión del Estado, tener que todos los jueces y juezas tengan perspectiva de género, más cuando tienen que trabajar, cuando su trabajo está tan vinculado con lo que es violencia de género. Sí. Y ahí necesitan jueces con perspectiva de género. Una de las cosas que nosotras pudimos avanzar este último año, que es algo que está bueno, es avanzar en lo que es la toma de denuncias en el ámbito laboral, que es algo que se da mucho, que sabemos que existe y lo que estamos intentando es lograr que los juzgados laborales sean los que dan las medidas de protección a las mujeres que están en situación de violencia de género en el ámbito laboral. Qué importante esto, porque, bueno, quizás en el imaginario pensar de que si uno está viviendo una situación en su trabajo y hace una denuncia, se puede llegar a quedar sin trabajo o indefensa en un lugar expuesto y que lo necesita. Digo, esta mirada es súper importante y el abordaje que se le pueda dar. Sí, sí, la idea, siempre como la idea del centro es encontrar la mejor salida posible. Muchas veces puede ser vía acceso al ámbito judicial y de los juzgados y otras veces, bueno, simplemente puede ser salirse de la situación. No es en el caso del ámbito laboral, que se entiende que es algo que la mujer necesita para subsistir. Entonces, para que todos necesitamos trabajar, entonces es importante poder avanzar poder avanzar en ese sentido. Y cuesta, es como un trabajo medio dormido, porque es esto, porque falta todavía, porque falta la implementación de la ley Micaela 100%, pero se va avanzando de a poco. no todo lo rápido, no todo lo rápido, ¿viste?, que nos gustaría, pero bueno. Bueno, el camino está transitándose, esto no va a cambiar de un día para el otro, es un trabajo arduo, pero tiene que ser constante, ¿no? y a largo plazo. Sí, tiene que ser constante y la verdad es que, bueno, eso como el movimiento feminista como lo demostró a lo largo de todos los años de lucha. Y ahora, con la explosión que hubo estos últimos años, con el de una menos, bueno, como, es importante lo que se pudo ir logrando, falta, pero bueno, igual siempre no es lo mismo trabajar en estos ámbitos con un movimiento feminista activo que con un movimiento feminista. Entonces, como, eso, eso como cambia. Sí, es necesario ese empuje, ese apoyo y que se ve en todos lados, ¿no? Creo que eso es lo más potente que sucedió en los últimos años, que en todos los espacios se están dando las discusiones. Y Juli, retomando un poco lo económico que mencionábamos recién, el hecho de la violencia física es algo como que ya está instalado, que no lo toleramos, que no se permite y quizás el camino más claro está, ¿no? De qué tenemos que hacer cuando existe violencia física ahora. Quizás uno de los tipos de violencia que no está tan difundido o sí, pero que recién ahora lo estamos poniendo más en palabras la referida a la económica patrimonial y hace poquito salió una encuesta de la provincia de Buenos Aires donde el 70% de los progenitores no convivientes no hace el aporte de la cuota alimentaria. en relación a esto lo están trabajando desde el centro o cómo qué debería ser una madre. Nosotras lo estamos trabajando, es una demanda que creció mucho hace el último tiempo, nosotros igual lo vemos como positivo porque es algo que nosotros sabíamos que pasaba y que esa demanda está bueno porque bueno se está visibilizando y hay muchas que se están dando cuenta de que bueno que es un derecho que es un derecho que es un derecho de los fines pero que también es un derecho de ellas y eso me parece que está está bueno y también yo creo que eso es clave la tarea militante y el movimiento feminista que se hizo en los barrios a nosotros nos pasó hace poco en un operativo en el barrio Padre Mujica Villa 31 que tuvimos la mayoría de las consultas el año pasado fueron por el programa Acompañar cuando el programa Acompañar había explotado y este año volvimos a ir a este mismo lugar y la mayoría de las consultas fueron mujeres que se acercaron conscientes de que ellas tenían el derecho a recibir la cuota por parte de los genitores y que no lo estaban que los genitores no lo estaban cumpliendo eso sin duda es como el trabajo militante de dar a conocer derechos nosotros estamos recibiendo en el centro recibimos a esas mujeres que están en esa situación hay distintos casos o sea hay después ahí entran al centro y bueno y ahí es una entrevista y ver ver en qué situación está no es lo mismo una señora que no no cobra la cuota porque cada vez que se la va a pedir el tipo la violenta o le pide favores sexuales que una mujer que un tipo que nunca apareció y que entonces bueno ahí lo que hace el equipo interdisciplinario es decidir si es una situación que amerita que quizás le pidamos al juez una cautelar para que le dé alimentos provisorios hasta que la señora pueda iniciar el juicio de alimentos o la ponemos en contacto con algún patrocinio para que pueda iniciar el el trámite de alimentos ahí es evaluar con el equipo pero si es algo que nosotros estamos tomando y estamos contentas de que por lo menos se visibiliza y que y que y que llegan o sea porque es algo que nosotros sabemos que pasa porque las impuestas dicen que que sucede bueno lo mejor que nos puede pasar a nosotras como centro es que estas mujeres lleguen al centro y puedan puedan acceder a a ese derecho y aparte porque muchas veces la violencia económica termina siendo como el disparador o sea tenemos una ley en ese sentido la 26485 que es la ley eh eh contra la violencia hacia las mujeres que la verdad es que es como es súper es bastante clara como en su lenguaje y todo cualquiera que la lee la puede llegar a entender y que contemple un montón de cosas y que pone en palabras un montón de un montón de cosas bueno entonces como ahí está como nuestra tarea empezar a usarla y empezar a exigirle eh empezar a exigir esos esos derechos y eso que está ahí en la ley y la violencia económica es un tipo eh de violencia si y una cosa que me gustaría que comentes que para mí es súper importante y valioso en la tarea que hacen desde el centro de justicia de la mujer es que no solamente están disponibles para que que las personas lleguen ahí están en la boca sino que también hacen operativos territoriales en los barrios y eso está bueno ¿no? que que la justicia se meta ahí y que quizás compañeras que que nunca lo pensaron eh se puedan acercar y que bueno quizás la cercanía territorial hacen que que puedan empezar a ver un montón de situaciones ustedes van a los barrios y ahora también hicieron un convenio en la comuna 8 ¿cómo es eso? en la comuna 8 sí nosotros tenemos dos nosotros tenemos empezamos con la sede de la boca el año pasado sumamos la sede de avenida de mayo que la sueldo de mente de atención a la avenida de mayo este año le sumamos como el circuito el circuito entero en complemento con la boca porque hay algunas cosas que del circuito por ejemplo la médica legista está en la boca el retiro del botón antipánico que está en la boca entonces con con la boca complementamos eh tenemos esas dos sedes que donde se pueden hacer denuncias el martes pasado firmamos un convenio con la comuna 8 con el presidente de la comuna Miguel Eviner Mope para tener un un punto de atención más en la comuna que queda ahí en la sede comunal en Roca al lado de donde se saca el registro del automotor que vamos a estar todos los martes y jueves de 10 a de 9 a 14 eh ahí con fiscalía para que si necesitan hacer la denuncia se pueda hacer la denuncia ahí y con un equipo interdisciplinario para en el caso de necesitar e iniciar eh civil cuando en caso de violencia doméstica se pueda se pueda hacer eh eso es como el el último punto que abrimos y después nosotros tenemos un dispositivo que se llama CJMS Mueve que si nos sumamos a distintos operativos por ejemplo la semana que viene vamos a estar en Parque Lezama de martes a a viernes hoy estuvimos en las facultades sociales en UBA ayer estuvimos en Lugano y así todos los días estamos intentando estar en en algún barrio y sobre todo en las villas de la ciudad que a veces es inaccesible quizás decirle eh se les hace inaccesible y también como una forma de prevención como también para que conozcan para que puedan charlar para que conozcan eh los tipos y modalidades de violencia como para eh para que sepan que que estamos y que pueden acercarse cuando cuando lo necesiten y tenemos ahí dos camionetas que muchas veces nos hacen de de soporte para para poder trasladar en caso de que sea necesario claro y tienen pensado esto eh seguir haciendo convenios con el resto de las comunas como si estamos estamos en busca de eso si 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 estamos buscando eso poder poder eh firmar más convenios con más comunas y con todos los espacios como para hacerlo lo más accesible y lo más a mano lo más a mano posible eh así que sí si si no no tenemos todavía como alguna que diga bueno no el mes que viene quizás abrimos esta pero estamos en la búsqueda de ahí con fiscalía porque nosotros trabajamos con con fiscalía para que puedan tomar la denuncia que bueno eso bueno iremos compartiendo aquí las novedades de estos micrófonos y ya para ir cerrando Juli te pregunto ¿se están preparando para ir al encuentro plurinacional en San Luis? si yo me estoy preparando que bueno si estamos estamos eh si se juntó la plata con con las compañeras y si la idea es participar del encuentro como participamos todos los años y aparte venimos como de encuentros que 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 no fueron por la pandemia así que sí bueno allí nos veremos entonces sí te agradezco mucho entonces Juli por el llamado y los micrófonos están abiertos también para cuando quieras bueno gracias así yo un beso grande para todos ahí pasaba Julieta Costa Díaz subcoordinadora del Centro de Justicia de la Mujer aquí de la Ciudad de Buenos Aires la Corte Díaz de la Mujer de la Mujer Gracias por ver el video.